¿Cuándo escribiste tu primer poema, Earle? Bueno, mira, este... El primero que yo publiqué y lo pegué de una mata, lo escribí en Ciudad Bolívar en el año... Tenía yo 67, 18 años, algo así, pero yo había tratado de escribir coplas y cosas de esas, justamente en esos manifiestos para la reina y para el carnaval. Yo tenía un abuelo coplero y me enseñó el arte de la copla. Pero el primero que yo publiqué fue en la Universidad de Oriente y lo pegué de una mata ahí en el campo de la sabanita cuando asesinaron, que fue el primer estudiante asesinado por Rafael Caldera, se llamaba Carlos Bello Romero, yo no lo conocí, lo mataron en Mérida. Y yo le escribí un poema a Carlos Bello Romero. Lo pegué en un árbol en la Universidad de Oriente y lo publicó el diario El Luchador. Imagínate. Ese fue el primer poema. Y no fue de amor ni de morir, fue un poema de denuncia de la muerte de un estudiante. Tú sabes que Luis Brito escribe poesía, pero no se autorreconoce como poeta, ¿no? No, claro, no. ¿Tú cuándo te reconociste un poeta? No, todavía no me he reconocido. ¿Todavía no? No, no me he reconocido. Pero ¿te gusta escribir poesía? Escribo poema y he publicado libros de poesía también. De hecho tienes en tu mano, si no me equivoco, un soneto dedicado a Kile Mastoba, ¿no? Claro. ¿Por qué no lo compartes con nuestros usuarios y usuarias? Bueno, lo tengo aquí. Uno siempre tiene una servilleta en el bolsillo. Lo que te decía de Carlos Bello Romero, pues fue... Lo pegué de un árbol porque también uno... La poesía. La poesía da más timidez que el cuento, que el ensayo, porque es como algo más sublime, y por ser más sublime tú estás más cerca de la cursilería o del ridículo. Por eso hay muchos escritores o poetas. Lo hacen, pero sin publicarlo. Y no solamente es el caso de Luis Brito García, que es un gran escritor, y que deben ser extraordinarios esos poemas que él no quiere publicar. Es el caso de gente que publicó ya poemas en la mayoría de edad, como Luis Bertán Prieto Figueroa, como Gallego Mancera, y que son excelentes poemas. Bueno, fíjate, en esta feria estamos publicando un libro de poesía de Román Chalbó, que todo el mundo conoce como director de cine, dramaturgo, pero está revelándose hoy como poeta, al menos novel en publicación. Sí, pero lo que pasa es que es muy difícil decir que uno es poeta. Menos mal que en Venezuela a todo el mundo le dicen poeta. Y cuando le dicen poeta, alguien dice, un momentico, yo trabajo. Entonces, estás en ese caso que tú no logras ubicar si el poeta es un vago, es un desempleado, qué es lo que es un poeta. Se utilizó mucho, sobre todo en los medios universitarios, la palabra poeta. Y en los políticos para desqualificarte. Ahí viene el poética. Y eso viene tanto de la izquierda como de la socialdemocracia. Porque cuando te dicen poética, te dicen, ay, ese no es político. Bueno, como ahora despachan y dicen, no, eso es poesía o filosofía, como algo menor. Así es, yo estaba viendo un programa. Cuando ella es el revés. A veces uno, por lo menos, ¿cómo decirle a una mujer que escribe poemas? ¿Poeta o poetiza? Se ponen bravas algunas mujeres cuando las llaman poetistas. Poetiza, claro, porque parece un diminutivo de poeta. Yo estaba viendo... Aunque en Enriqueta Terán se reconocía poetiza. Ella escribió esto que dice que la poetiza cuenta hasta 100 y se retira. Ah, exactamente. Entonces, contó hasta 99 para no tener que retirar. Entonces, uno no haya cómo nombrarlas, porque yo estaba viendo hace poco un grupo de poetas españolas, españolas, y una de ellas decía que justamente se utilizaba como una cuestión de perspectiva lo de poetiza. Y es la cuestión de la sociedad patriarcal, etc. Y ponía el caso que cuando Unamuno quería ofender a algún escritor, le decía poetizo. Tú eres un poetizo, entonces te disminuye, tú no eras poeta, pues. Y de ahí viene un poco la expresión. Pero si uno realmente se recono... Tú me preguntas cuándo me reconozco como poeta. Mira, yo pertenecí, Ernesto, cuando tenía como 23, 24 años, un taller literario del Centro Romulo Gallego. Y ese taller lo dirigían dos narradores, que eran Osvaldo Trejo y Antonia Palacio. Antonia Palacio, la novelista de Isabel, una niña decente. Y yo llevé varios textos muy breves, como poesía, y Antonia Palacio lo leyó con una bellísima voz y una forma de declamar. Y dijo, lo que pasa es que aquí hay un narrador. Estas son narrativas muy breves, pero no son poemas. Y todo el taller estuvo de acuerdo. Eso es lo que llaman ahora prosa poética. O sea, ya no sé qué eran. Yo lo que sí sé es que yo mandé esos textos al Premio Municipal de Poesía. Era el primer concurso así grandote en el que yo participaba. Y hoy ellos me dijeron, todos estuvieron de acuerdo, que eso no era poesía, sino cuentos brevísimos. Y al día siguiente apareció una noticia que decía, E.A. Herrera, Premio Municipal de Poesía. Y entonces ellos llegaron a un acuerdo que habían leído de una forma indebida, pero que eran poemas. Y por ahí se fueron. Y ese es el problema de esas fronteras de los géneros. A veces hay cuentos que son prosa poética. Y hay poemas que son relatos, que son narrativas, que te cuentan una historia y que eso viene desde la Ilíada y la Odisea. Por cierto que estamos publicando un libro de cuentos de Arle Herrera, ¿verdad? De cuentos infantiles. Rocinante comió muchas ciruelas en el parque. ¿Sí? Sí. Y lo escribiste para tus hijos y ahora lo van a leer tus nietos. Lo van a leer mis nietos y mis bisnietos porque cuando yo lo escribí yo se lo entregué a una editorial que ahora la llaman. En ese tiempo le decían editorial marginal. Pero entonces la palabra marginal era discriminatoria y entonces le pusieron editorial alternativa, que era mejor, ¿verdad? Como era alternativa no tenía reales y entonces pasó 20 años para editar el libro. Y cuando el libro apareció ya mis hijos pues eran unos adultos. Ahora lo leerán mis nietos pues. Pero el libro, bueno. Pero el mismo amor con el que se desmuere. Ese libro yo lo mandé, Ernesto, yo lo mandé a un premio Casa de las Américas de Literatura para niños. Y un día yo estuve sentado en un lugar y llegó Denzil Romero, el gran novelista y escritor venezolano, que estaba desjurado en la Casa de las Américas. en otro género. Y me dijo, yo no sé si felicitarte porque hasta el último día tu libro de cuentas infantiles era el ganador en Casa de las Américas. No sé qué pasó. Al día siguiente apareció otra persona. Me dijo, o darte la condolencia porque te sacaron última. ¿Qué pasó ahí? Yo no sé, me dijo él. Pero el solo hecho de que se nombraba que había ganado un mensolano y eras tú es para felicitarte. De todas maneras, el libro nunca yo lo mandé a ningún concurso, ni siquiera lo había publicado. Sino que lo hizo La Espada Rota y ahora que lo va a hacer el perro y la rana y que va a aparecer en la edición de esta Feria Internacional del Libro del Caracas. Es uno de Venezuela. Es la decimosexta. La decimosexta Feria Internacional del Libro de Venezuela. Exactamente. Eso es correcto. Que es uno de los libros que van a estar en físico y en digital. Buenísimo. ¿Verdad? Buenísimo. Y que tiene unas ilustraciones bellísimas. Los libros para niños es bueno que tengan ilustraciones y los ilustradores realmente interpretaron los relatos y expresan a través del color. En algún momento habrá que hacer un libro de cómics como aquellos que te inspiraron a la creatividad en aquel tiempo. Pero no se nos vaya el tiempo sin que nos leas el poema, el soneto, ¿no? Bueno, este fue un soneto que le escribí a Aquiles Nezoa titulado Hágase tu credo. Eso es con motivo de los 100 años de su natalicio. Y dice lo siguiente. Perdón. Creo en el Aquiles que cantó a Isadora Duncan suspendida en el éter de sus pies que regó su leyenda de flor liberadora en las siembras cantadas del gran Tite Curek. En la vida creo en medio de la flora del poeta de tortuguitas y cien pies que con Rainer María Ril que le enamora y en una rosa de amor muere después. En el azulejo que abrió los ventanales de la vieja Caracas que se fue con sus tranvías, faroles y panales de miel de otras colmenas señoriales cuando todavía cantaba el Cristo fue en esos barrios de Aquiles sin cristales. Muy bien. Este es el soneto donde mezclamos a Tite Curek que es un compositor de la música popular de la salsa de Camilo Manrique cantado por todos los grandes intérpretes de la salsa y con Isadora Duncan que es una bailarina clásica con Rainer María Rilke que es un poeta por una sencilla razón Isadora Duncan habiendo sido y tiene que ver con el poema que le dedica o por qué la cita en su credo Aquiles Nazoa pero Isadora Duncan llega primero a nosotros porque el Tite Curek le compuso una salsa que la cantaba Celia Cruz y entonces trae a una artista clásica al mundo de la música popular caribeña y latinoamericana y por supuesto eso no se le escapa a una visión sensible como la de un Aquiles Nazoa y por eso Isadora Duncan está en el credo al lado de Rainer María Rilke de Lord Byron de Charles Chaplin y de todos esos personajes de ese libro que es el credo de Aquiles Nazoa tuviste la oportunidad de escribir Visión y Pasión de Arle Herrera que es una especie de introducción a la lectura del credo de Aquiles donde explicas cada uno de los personajes que él menciona allí así es este es texto central del plan de lectura Manuel Oadel de este año y está también distribuido por vías digitales un orgullo que de verdad los jóvenes y los niños puedan llegar a esos personajes por una interpretación nuestra pero a través del credo de Aquiles Nazoa porque a veces se preguntan ¿por qué está allí Isidoro Duncan? ¿por qué está allí Charles Chaplin? y eso es lo que yo trato de no de explicar pero sí de dar mi visión de por qué esos personajes están en el altar de Aquiles Nazoa también tuviste ocasión de escribir la introducción de este libro el prólogo Aquiles Nazoa poeta enumerado que es una edición conmemorativa de Biblioteca Ayacucho con un estudio que sin ánimo de lisonja me parece a mí que se convierte en un texto imprescindible a la hora de abordar la figura de Aquiles Nazoa y su obra ¿no? tuviste que meterte un puñal como dicen coloquialmente acerca de la obra y la vida de Aquiles ¿no? sí allí tuve que leerme toda la obra de Aquiles Nazoa en la poesía en el teatro en la prosa en la crónica periodística en el Aquiles Nazoa que es ensayista y que escribe Caracas física y espiritual sobre la ciudad de Caracas y realmente fue un trabajo que me me emociona mucho y me satisface porque yo fui aunque yo no conocí personalmente Aquiles yo viví en la avenida San Martín a una cuadra donde vivían los Nazoa que es el barrio Lugarataro y entonces cuando yo pasaba yo tenía que entrar en la esquina de Capuchino entrar a ese barrio para ahorrarme un pedazo de la avenida San Martín que siempre estaba congestionada y pasaba frente a la casa de Aquiles y de Aníbal Nazoa y después tener que escribir o que me tuviera la oportunidad mejor dicho de escribir sobre su obra y entrar en su cuento en su poesía en su humor en toda esa riqueza para mí más que una investigación fue un disfrute extraordinario y enorme Mira Erles se nos fue el programa hablando de literatura periodismo poesía y no hablamos por ejemplo de personajes más importantes que eso como Trump por ejemplo que se va y Maduro sigue Maduro sigue chicos yo creo que aquí hay un poco de no sé que la gente dice que el que se mete con Venezuela se seca parece que de que vuelan vuelan porque si nos ponemos a ver todos esos presidentes del llamado Club de Lima por cierto el que estaba en Lima también rodó el que estaba en Lima fue quedó limado antier que lo declararon incapaz moral lo instituyen por incapacidad moral pero de allí antes había salido Cusink aquel presidente de Perú que llegó y que dijo que América Latina era como un perrito echado en la alfombra de los Estados Unidos y que por eso nosotros éramos sumisos y nos trataban bien por eso excepto que había un perrito bravo allí que era venezuela y que había que someterlo y antes Alan García se pegó un tiro el presidente Alan García se pegó un tiro el expresidente Toledo anda huyendo perseguido por la justicia de su propio país Piñera el señor de Macri que fue presidente de Argentina fue derrotado por Cristina y por Fernández en fin en Bolivia acaba de retornar el MAS en Bolivia y regresó al territorio regresa Emo Morales y regresa a la casita de Bajareque donde donde él se crió en México triunfa López Obrador que son gente que para que para que fuesen derrotados los acusaban de ser sucesores de Chávez y cada vez que los acusan de sucesores de Chávez lo que hacen es ganar bueno al propio Biden lo señalaba Trump de pretender establecer el socialismo venezolano y algunos lo acusan más bien hasta de comunista pues si alguien es anticomunista es Joe Biden y lo ha demostrado desde que era presidente casi 80 años de la Comisión de Política Exterior del Senado de los Estados Unidos ha apoyado todas las guerras de invasión de su país ese es Joe Biden entiende entonces y era vicepresidente cuando se aplicaron la orden ejecutiva de Obama que declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria de manera que los que están aplaudiendo a Joe Biden pueden estar aplaudiendo a alguien que puede bombardearte hay que tener mucho cuidado con eso y lo de Trump esperamos no extrañar a Trump Trump no hizo hasta donde se sabe ninguna guerra de invasión pero Trump no cumplió con lo que debía Trump es el vaquero que estaba buscando los Estados Unidos es el cowboy que estaba buscando los Estados Unidos pero no disparó desde la cintura fanfarroneó demasiado en la cantina la cantina para ellos era el patio trasero que es América Latina y él fanfarroneó mucho voy a invadir todas las opciones están sobre la mesa no sé qué pero no disparó como deben disparar los cowboys desde la cintura ese estadounidense medio ese que la mitad votó por Donald Trump y la otra mitad por Joe Biden quiere un un exterminador como Buffalo Bill por eso Buffalo Bill forma parte de la historia de los Estados Unidos de lo que ellos llaman los padres fundadores porque exterminó a los pieles rojos y exterminó a los búfalos también o sea que estamos en un western esto es un western y por ser un western pero que no lo cumplieron como era debido es que Trump ¿qué hace Trump? bueno saca del western de la novela del oeste la recompensa él se busca y le pone precio a la cabeza a un presidente de una república como el presidente Nicolás Maduro al presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello y a un grupo de venezolanos y venezolanas como se hacía en el viejo oeste que se pegaba un cartel le ponían ahí guantes se busca 10 millones 5 millones de recompensas en dólares ese es el guante y Estados Unidos piensa que él sigue siendo el vaquero de la película y hay otros vaqueros por ahí ahora ya tenemos que despedir ¿verdad? ahora hay un episodio que no podemos ver por fuera muy simbólico recuerdas el estremecimiento que hubo cuando Ramos Ayub sacó los cuadros de Chávez y de Bolívar de la asamblea nacional y cuando Carmona quitó el cuadro de Bolívar de Miraflores todo un símbolo de un momento acabamos de asistir a un momento también muy simbólico cuando el canciller Jorge Arriaza descuelga un cuadro de Guaidó y coloca nuevamente en su lugar el de Bolívar bueno yo yo escribí justamente allá en la embajada venezolana en La Paz mi crónica que yo escribo diariamente o mi crónica se llama justamente Retratos donde yo cuento un poco la historia de los retratos tú sabes que si algo le han dedicado canciones a los retratos no es por fetichismo yo no sé si tú escuchabas un bolero que decía tu retrato está colgado en el cuartito es una generación anterior la mía bueno pero también hay otro que es una especie de tango que cantó desde Felipe Pirelli y el Puma que dice y el retrato de mi mamá donde está un hermano que le reclama al otro porque el otro es millonario y tiene todo pero no tiene el retrato entonces el retrato siempre tiene algo de significación y de simbolismo como dices tú y a la derecha a la derecha le dio retratofobia sobre todo si los retratos son de gente de la revolución entonces por eso Carmona lo primero que hizo fue quitar el retrato de Simón Bolívar del Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores cuando Ramos Alú llega presidente Ramos Alú no se le recuerda por nada como presidente de la Asamblea Nacional sino por dos cosas una que dijo que en seis meses sacaba a Nicolás Maduro el que salió fue él y otra porque llegó de madrugada a sacar los retratos y con la prensa convocó a la prensa nacional e internacional para sacar allí los retratos de Simón Bolívar y del presidente Chávez y después eso lo hicieron a nivel internacional en Bolivia en nuestra embajada fue saqueada y se llevaron el retrato de Bolívar y de Chávez y del Palacio Quemado que es el palacio presidencial de Bolivia se llevaron el retrato de Evo Morales lo quitaron de allí y entraron con la Biblia es neto pero los retratos son tercos digo yo en mi columna y regresan siempre a su lugar en los hombres y en los brazos de los pueblos el retrato de Bolívar en 47 horas estaba otra vez en Miraflores cuando se gana la asamblea constituyente regresan que la preside el compatriota de Evo Morales de Cabello regresa el retrato del presidente Chávez y el retrato de Simón Bolívar y están allí en el Palacio Federal Legislativo y ahora en una apoteosis en una victoria hermosísima vemos como regresa el retrato de Evo y de los pueblos originarios al Palacio Presidencial de Bolívar y como a nuestra embajada allí estaba el canciller de la Riaza y todo el personal y nuestra esa embajadora Cris como regresa como regresaron mejor dicho en plural el retrato de Simón Bolívar y el retrato de Chávez como decía aquella canción de arroz con leche a su santo lugar a su justo lugar bueno Arles espero que hayas quedado bien retratado de esta entrevista así es y que mi retrato no lo estén sumando de lado en lado así es muchas gracias te agradezco Arles muchas gracias felicidades te pido que por favor te coloques la mascarilla para yo despedir como Dios manda este espacio muchas gracias amigas y amigos los invito a una próxima emisión de aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por ustedes hasta la próxima chau